Amigos de Rock Radio, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a una entrevista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Sinue, a él lo conocimos acá en Querétaro, en el Festival Internacional Querétaro Experimental, en donde la verdad nos dimos una grata sorpresa de conocerlo, de escuchar su música, su propuesta, y pues nada, lo tenemos aquí hoy en Roots Radio. Sinue, muchas gracias por este espacio, bienvenido, gracias por tu tiempo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación, pues muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, y pues gracias nuevamente por la invitación, por aquí andamos con mucho gusto. Muchas gracias, Sinue. Oye, Sinue, aprovechando esta entrevista, como te comentaba hace un rato, nosotros te conocimos acá en Querétaro, en el Festival Querétaro Experimental, y bueno, lo primero que nos gustaría saber es cómo y cuándo descubriste tu pasión por la música y decidiste, pues, dedicarte a esto, darle tu tiempo, darle tu todo a la música. Pues, es una pregunta muy bonita, porque, pues la música, en sí, en general, el arte, desde muy niño, desde siete, ocho años, yo ya sentía, pues, esa pasión por el arte, ¿no? Ese llamado por el arte. Con lo primero que incursioné fue con las letras, ¿no? Con este, empecé a escribir cuentos, después empecé a escribir mis poemas, y ya después empecé con esta, pues, esta curiosidad por la música, y por un primo que tocaba en rondallas y se iban a llevar serenatas y todas estas cuestiones. Entonces, ahí yo conecté con la guitarra y con el canto. La verdad es que a mí me da un poco como de pena cantar, porque no cantaba muy chido. Entonces, pues, siempre le tocaba para mí, entonces que los covers me daba pena cantarlos. Entonces, así fue como yo empecé como a componer canciones y a escribir, mezclando mis poemas o mezclando mis cuentos con otros acordes y así, pues, de alguna manera como yo empecé a incursionar con la música. Y empecé con un grupo de Happy Punk hace mucho tiempo. Tenía yo como unos 14 años y hacíamos Happy Punk, que era lo más fácil como de tocar, ¿no? Y como nadie era músico en sí, en realidad, pues, era lo que tocábamos, era lo que hacíamos y era lo que vivía en ese momento. Y así, pues, fui incursionando en otras bandas, bandas de metal, después salsa y fue como una mezcla ahí de cosas. Y hasta que llegué al punto de ser solista, lo decidí así porque invertía mucho tiempo en proyectos y el último proyecto que tuve se llamaba Pilar Mónica y era un proyecto grande que nos empezó a ir muy bien, pero como muchos de los músicos eran de otros países o de otros estados, fue como nos separamos y fue un poco difícil. Entonces ahí fue como que decidí hacerme solista, ¿no? Porque al final de cuentas todas las canciones de los grupos o de las bandas en las que estaba eran mías y pues era como el cariño más... Siento que yo tenía como más cariño hacia esos proyectos que los mismos músicos, ¿no? Siempre los estaba cargando y todo esto, esta cuestión. Entonces por eso decidí ser solista. Entonces fue como a los 14 años cuando yo empecé por esto, por la música. Y cuando me di cuenta que pues que iba a dar prácticamente mi vida por la música, o sea que no iba a ser otra cosa de la música, fue como a esos 21 años más o menos, fue cuando ya empecé como a preparar... Más que prepararme porque ya me estuve, me estaba preparando, fue como a visualizarlo y a hacerlo más profesional, ya más en serio, ya tomándome con disciplina y tomándome con seriedad esto de la música. Claro. Oye, y bueno, en este caso entonces, ¿cuáles serían las mayores influencias musicales? Tomando en cuenta que empezaste y que has pasado por géneros como el sappy punk, como el salsa, como todo este rollo, ¿cuál sería la parte donde tú dijeras que tus mayores influencias musicales para lo que tú estás haciendo actualmente? Pues mira, mis mayores influencias musicales son muy variadas porque son como por etapas, ¿no? Una de las personas que me apasionaba ver mucho era Jim Morrison, los Doors. Entonces esa fue una banda que me conectó mucho y que yo pues me inspiraba, ¿no? Me inspiraba en ellos, me inspiraba en Morrison, sobre todo en la actitud, en la forma de pensar, en lo que decía, en esa profundidad, en las letras. Entonces ellos pueden ser una de mis primeras influencias. Después, Pink Floyd creo que es una banda que yo puedo seguir escuchando sin problemas, o sea, que todavía la tengo ahí en mi lista. También es una gran, gran influencia para mí que me marcó. Bjork también es otra muy influencia que tengo muy marcada, también que me gusta mucho. Y en general toda la música latinoamericana, ¿sabes? Ahora he estado muy influenciado por todo este género de música que le llaman medicina, ¿no? Que son música, música más que nada ancestral, que conecta más con este lado espiritual, este lado de una cosmogonía diferente, ¿no? Una cosmovisión diferente. Entonces, pues va como por géneros, pero pues en sí podría ser él. También Charlie García me gusta mucho. Joaquín Sabina en su momento, Spinetta, también me gusta mucho Spinetta. Y el rap, el reggae, el blues, todo un poco. La verdad es que me gusta mucho así como variar, no me encierro en un solo género y me gusta como experimentar en todo eso. Por eso fue como que buscando ese rollo, ¿no? Al principio, pues en la secundaria de Ramones, Sex Pistols. Entonces, eso es lo que yo escuchaba y fue así como cambiando poco a poco. Fui conociendo más géneros y me iba como nutriendo más y más. Pero en general esas serían como las bandas o los artistas que todavía puedo seguir escuchando. Muy bien, ¿no? Pues es una playlist muy chida también. Oye, aprovechando que tocas ese tema, todo esto acerca de la música medicina. ¿Cómo llegaste? Nosotros tenemos por ahí un amigo que seguramente conoces a este Viento Villecuta. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Él ha estado aquí con nosotros también en entrevista. que de pronto a lo mejor no toda la gente entiende esa parte de lo que es la música medicina, ¿no? A lo mejor igual nosotros también de pronto empezamos escuchando alguna canción de él, algo, y no sabíamos lo que era realmente una música medicina. Todas las formas en las que puedes tener las ceremonias, todo este entorno que tiene la música medicina, ¿no? ¿Qué nos podías platicar tú al respecto de eso, de cómo llegaste a la música medicina, cómo la vives y cuál es tu experiencia con eso? Pues mira, es un camino, ¿no? Y este, y creo que este camino lo empecé desde que yo decidí ser músico, dedicarme al arte. Desde ahí siento que desde ahí empecé como con este camino, porque era más que nada pues una búsqueda de que yo buscaba algo más, yo sabía que había algo más, pero pues no me cuadraba lo que me decía la religión, ¿no? Sino que había algo más. Entonces siempre estuve como en esa búsqueda y la música pues siempre estuvo como acompañándome en esos momentos, en esas filosofías. Y pues empecé pues desde leyendo a Don Juan, las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, Alejandro Podorosti, y empecé con cierto tipo de literatura, de muchos poetas, ¿no? Antonio Martao, que habían probado el jícuri y todo eso. Entonces ahí empezó como mi curiosidad por querer buscar ese conocimiento de lo que ellos hablaban, ¿no? Y pues en su tiempo empecé muy chavo, como desde los 20, 21 años empecé a conocer estas plantas que fue, lo primero fueron los niños santos, los llamados honguitos. Y pues ahí fue como una apertura muy cabrona, ¿no? Pero fui yo solo, fui yo solo. Entonces no tenía como una guía ni una dirección, solamente fue lo que me mostraron en ese momento. Y fue pues que lo digiera yo como pudiera, ¿no? Entonces, pues fue, me costó más trabajo entender qué era lo que yo quería hacer o lo que tenía que hacer, ¿no? Más que nada porque pues yo siempre fue como la visión esta de rockstar, de viajar, de tocar rock, de algo como Morrison, ¿no? De ser como Morrison y cuando conozco las plantas empiezo a despertar en esta parte que le llaman conciencia y pues empiezo a ver la música de otra forma. Pero de alguna manera mi ego todavía estaba como pues luchando con esa parte porque pues él quería la idea de Morrison. Entonces que eso fue lo que me inspiró a mí para entrar en esta cuestión de la música. Y cuando llegué al hikuri, el hikuri me explicó y me mostró el poder de la música y porque era importante cantarle pues a la tierra y a la conciencia, ¿no? Porque eran cosas que el mismo sistema ha reprimido y nos ha ocultado de alguna manera. Y como no lo pueden ocultar, la mejor forma de ocultar es pues poniéndolo al frente y poniéndola magia, pintándola como en Hollywood y nos haciéndonos creer que eso está en la fantasía cuando y que la magia es eso, ¿no? Como abra cadabra y las cosas funcionan, ¿no? Pero la magia está en las cosas pues más sutiles y cuando empiezas a aprender y a ver todas esas cosas, te empiezas a conectar con este camino y esta cosmovisión que dices, guau, ¿no? Esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y empiezas a ver la responsabilidad. Cuando llegué con el hikuri, yo prometí grabar un disco a la madre tierra y me tardé dos años en grabarlo, pero pues lo grabé y creí que eso era como el final, ¿no? O sea, que dije, bueno, yo ya cumplí, ahora ya, ahora sí a rockstar, ¿no? Y pues más bien fue como el principio. De ahí fue como entender que yo estaba luchando mucho con algo que quería hacer, pero que no era y no me iba muy bien, ¿sabes? Caía mucho en depresión, estaba expuesto a otras sustancias, ¿no? Porque siempre me han gustado los excesos, entonces fue como toda esta cuestión. Y cuando volví a conectar con la medicina, entendí ya totalmente y fue como no solo entender, sino comprometerme conmigo y comprometerme con el camino, ¿no? Con lo que yo quería hacer y realmente. Y vi la importancia que tiene la música y el poder que tiene la música también para sanar, no solo para, o sea, es una influencia, te influye, pero aparte sirve para sanar, ¿no? Pero la música, pues en sí, yo creo que toda la música es medicina, ¿no? Hay música para bailar, hay música para llorar, hay música para todo, ¿no? Hay música también para sanar. En ese caso, pues yo decidí utilizar esta parte de la música para pasar un mensaje consciente, para ayudar a un poco a recordar esos orígenes y cuando la gente está perdida, pues recordar que nada más es cuestión de respirar y volver al centro y seguir caminando, ¿no? Pero esta vez con una dirección, ¿no? Porque la gente camina así, o sea, no sabe pues para dónde lo lleve la vida, ¿no? Así pues sale y pues a dónde voy, no sé, a dónde me lleve la corriente. Y pues la verdad es que tenemos la conciencia que esa nos sirve como para manejar toda esta estructura que es el cuerpo, ¿no? Este, y para manejarlo y tú decidir hacia dónde quieres ir, ¿no? Hacia dónde quieres ir, ¿no? No decidir o no ir hacia donde te dijeron que tenías que ir o toda esta cuestión, ¿no? Qué es lo que está pasando, que mucha gente pues está en sus trabajos y está frustrado, están enojados, todos están estresados porque no les gusta lo que están haciendo y es simplemente porque hicieron caso a lo que les dijeron, ¿no? Y no hicieron caso a lo que querían hacer, a lo que sentían hacer. Entonces yo en mi caso, ahora que tengo mucho trabajo, la verdad lo disfruto mucho porque no lo veo como un trabajo, porque es una pasión, es un amor, es una entrega y es una, me da una fortaleza para seguir viviendo, como ganas de seguir viviendo, ¿no? Porque creo que tengo un propósito y que estoy haciendo algo, algo que me gusta y que me sano, ¿no? Y que ya en segundo plano también ayuda a otras personas, ¿no? De alguna manera. Entonces porque mi intención principal pues es estar aquí yo y hacer lo que me gusta, aunque a veces es un poco como egoísta, pero es eso, ¿no? La verdad es que uno necesita estar bien primero para que después, estando bien, tú puedas ayudar o apoyar a otras personas, ¿no? Si tú estás mal, pues te va a ser difícil poder ayudar o compartir algo bueno, ¿no? Algo positivo. Entonces de esa forma lo veo. Y pues este camino me ha ayudado mucho. Yo me cambió mi vida así a 300 grados, 360 grados. Fue así cabrón. Todo el cambio, lo que empezó mi mente, todo a cambiar, empezó a ver la vida de formas diferentes. Y pues gracias a Dios me siento muy bien, vivo muy contento y ya vivo con otra visión. Ya los problemas pues los enfrento de una forma pues diferente, ¿no? Pero ya no me hunden como antes. Y pues por eso decidí estar acá en esta cuestión. Qué interesante, la verdad, porque sí es algo que a nosotros pues también nos ha llamado la atención en algún momento, ¿no? Gracias por compartir esa experiencia tuya, esa forma de haber entrado a esto y estar ahí, como dices, de alguna manera y en segundo plano ayudando a otras personas, ¿no? Que a lo mejor ni cuenta te das, escuchan, pero ya estás ayudando, ¿no? Al momento. Muchas, muchas felicidades por eso. La verdad es algo bien, bien complicado. Y te felicitamos por acá en Rots Radio. Aprovechando esta parte, ¿cómo es que vives tú, por ejemplo, tu proceso creativo al componer una canción? Tomando en cuenta, obviamente, toda esta parte que ya nos has platicado. ¿Cómo vives esa parte de crear una canción, de crear tal vez no todo un disco, pero sí al menos una canción? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo va tu proceso creativo en ese aspecto? Pues todo empieza desde aquí adentro, ¿no, hermano? Entonces nosotros somos como el reflejo de lo que traemos aquí adentro. Entonces para mi proceso creativo ha sido evolucionando y en estos momentos ha sido un compromiso de la congruencia, de lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que hago sea congruente, que esté como alineado y pues más que nada ha sido una terapia, ¿no? Una terapia de estar adentro, adentro. Y ahí empiezan a nacer, pues, las canciones. En ese mismo proceso empiezo a hablar de lo que siento y los pasos son diferentes. Puede ser que en el momento salga la canción y yo diga ya está, ¿no? Pero a veces salen las ideas y ya solamente es como cuestión de pulirla o darle una forma o darle, sí, más que nada una estética o una forma a base de recursos literarios o cómo te va, lo que vas sintiendo, ¿no? Pero sin que pierda el sentido de la canción. También eso es muy importante. Normalmente en la canción hay tres cosas que son importantes, que es la armonía, la melodía y la letra. Entonces siempre elijo una que va a ser más importante en esta canción, ¿no? Cuando voy tarareando una melodía y me encanta la melodía, pues obviamente le doy como la fuerza a eso, a la que es la melodía y dejo en segundo plano la letra y después la armonía. Y cuando el mensaje es lo más importante de lo que yo quiero decir, de que ahora quiero decir esto, es cuando le dejo en segundo plano la melodía y la armonía, ¿no? Y así es como lo voy viendo, o sea, tomo como una dirección, siempre tomar una dirección de, a ver, estoy aquí y quiero decir esto, ¿no? O estoy aquí y quiero plasmar esta melodía y ponerle una letra. Entonces es como respetando esos inicios y ya de ahí fluye. Y como te digo, a veces bajan las canciones solitas, de repente estoy con mi guitarra jugueteando y llega una melodía o una letra, ¿no? Y a veces solo llega un pedacito y ya nada más la desarrollo. O a veces llega fluido o a veces traigo mi libreta, empiezo a escribir y bla, 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 empiezan a salir las canciones y ya a veces nada más elijo o a veces las dejo así como están. Sí varía mucho el proceso creativo. Ah, está, está bien chido, está bien interesante porque esa parte le da una vida distinta, una esencia distinta a cada canción. Cada canción tiene algo particular y está muy chido. Con razón, con razón hay canciones que nos gustaban mucho de este lado, así muy, muy puntuales y todo. Oye, este, por ejemplo, ya adentrándonos un poquito más en tu parte individual, ¿no? ¿Cómo manejas tú el equilibrio entre tu vida personal, digámoslo así, y tu vida musical, tu vida profesional? ¿Hay un equilibrio? ¿Vives siempre en áreas de la música o cómo es tu vida así? Sí, gracias a Dios vivo de mi música, estoy totalmente lleno a la música y es un trabajo que pues no tiene final, hermano. Sigo trabajando en eso porque a veces es difícil separar el personaje de músico con la responsabilidad que tienes en tu casa, ¿no? Yo vivo con mi familia, entonces vivo con mi hijo y mi esposa. Entonces esa cuestión también de ahí es como pues separarte también como como músico, como artista, como padre, como esposo, como amigo y aparte como seno, como estar en tu trabajo espiritual contigo mismo. Entonces yo creo que desde ahí comienza todo, desde el equilibrio que vas teniendo y desde esa disciplina que vas entendiendo de que no eres ese personaje, de que es solamente, o sea, sí lo eres porque es una parte de ti, pero no solo eres eso, o sea, sino que eres eso, pero también eres papá, pero también eres esto, también acá, 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 acá. Entonces es como tener bien claro esa parte y saber en qué momento eres el artista, en qué momento eres papá, en qué momento eres amigo, en qué momento solamente estás apoyando, ¿no? En qué momento eres staff también puede ser. Entonces es como tener como claro eso y pues a base de trabajo, como meditación, este, tomarme ese tiempo de conciencia, la congruencia que estoy comentando, o sea, el observarme. Todos han escuchado hablar del tercer ojo, ¿no? Pero el tercer ojo no es que te va a salir el ojo acá y vas a ver más cabrón, sino que el tercer ojo está, está aquí, pero ve hacia adentro. El tercer ojo ve hacia adentro. Entonces cuando ves, cuando te pasas tiempo observándote hacia adentro, es, es, es muy chingón porque te empiezas a descubrir y te empiezas a conocer más. Y este, y eso influye en lo que, en lo que haces en el arte, porque no lo comenté ahorita, pero yo creo que una de lo más, una de las cosas, lo más importante para mí en una composición o en un, este, en un acto artístico es la, la honestidad también, ¿no? No, no, no pretender, porque el pretender, todo el mundo puede pretender, pero el trabajo es ser, ¿no? El trabajo es hacer las cosas. Entonces, por eso creo que la gente no escribe mucha música consciente o hace música consciente, porque pues no están conscientes, entonces es imposible que ellos vayan a hacer, que puedan escribir música inconsciente si no son conscientes. Entonces, no sería real y no sería honesto, pero, y también mucha gente, siento que no, mucha gente no quiere estar consciente porque es una responsabilidad de estar consciente. Simplemente, pues es la responsabilidad de estar vivo, ¿no? Porque eso es lo que tendríamos que tener claro todos, que somos responsables de nuestra vida y no existen culpas, no existen tentaciones, solamente existe lo que quieres, ¿no? Y, pues, lo que viene, ¿no? Las acciones que vienen después de tus actos, eso es como que tú eliges, pues, o sea, no es que la culpa la no, güey, o más bien como observa, y esa es la conciencia, y eso es lo difícil, y es el camino del guerrero, hermano, el que nadie quiere tomar, o sea, güey, que dice, no, o sea, tengo que estar luchando conmigo, y más que luchando, pues, pacificándome, pacificándome, tranquilizándome, o sea, observando, ser bien cauteloso, sigiloso, y ver hacia dónde voy, ¿no? Con una dirección bien clara, pues, una flecha bien derecha. Sí, yo creo que es lo que comentas, es algo bien cierto, yo creo que la pelea o la lucha más complicada no es hacia el exterior, sino al interior, con cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros, esa parte de luchar con tu mismo pensamiento, tal vez, con, no sé, todas esas cosas, yo creo que debe ser lo más, no, no creo, yo creo que es lo más complicado, es lo más difícil. Este, Sinoe, este, quisiéramos también preguntarte, ahorita actualmente estás trabajando en algo, tienes algo en planeación, este, algún sencillo, algo, conciertos, algo que nos pudieras comentar para Sinoe, en lo que viene del año, por ejemplo. Pues ahorita tengo este, estoy trabajando en varias cosas musicalmente, ahorita estoy terminando mi cuarto disco, titulado Me Ofrendo, que sería como mi primer disco totalmente medicina, ¿no? Que va como dedicado a este camino que ya después de un compromiso y canciones que han estado aterrizando a través de ceremonias y ya de estar caminando de este lado, ¿no? Entonces, estoy trabajando en ese disco que ya se grabó, ya ahorita nada más está en la postproducción. Yo espero en noviembre sacar el primer sencillo de Me Ofrendo y pues el disco yo creo que va a salir a, lo tengo planeado ya así lanzarlo en plataformas como a mediados del próximo año y pues yo creo que desde febrero ya voy a tener el disco para la gente que quiera obtener el disco, pues ya sería directamente contigo. ¡Súper, súper chingón! Pues de acá te deseamos el mayor de los éxitos, hermano. Fue una grata sorpresa el haberte conocido y haber escuchado tu música por acá de este lado. Fue revelador, la verdad. Fue algo muy, muy, muy chingón y te lo agradecemos. Agradecemos desde luego el tiempo que nos regalas ahorita, el espacio. Y pues para toda la gente de Roots Radio que nos escucha ahí estén pendientes para el sencillo y para el disco completo. Si no, para ya terminar, nos gustaría, esto normalmente se lo preguntamos a todos, ¿qué nos gustaría que nos dijeras o que le dieras más bien algún consejo a los jóvenes que nos escuchan, a la gente que está empezando tal vez, o que tiene al menos la idea o la cosquillita o algo de querer hacer algo artístico, algo musical? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a toda esta gente? El compromiso y pues el estar consciente de que es una responsabilidad, porque pues la gente te va a ver, ¿no? Entonces trata la honestidad, súper, súper importante, el ser honesto contigo y que lo que transmitas sea realmente desde aquí adentro, así sea lo que tú digas, lo vaya a decir la otra persona o ya lo han dicho muchas personas, si tú eres honesto, va a ser único, ¿no? Porque todas las personas somos únicas, entonces de alguna manera eso creo que es muy importante y que debe de tener muy claro todo artista o toda persona que va empezando, como comprometerse con eso, ¿no? Y este, sí, el ser honesto y pues ya yo también les recomendaría pues, pues a darle un poquito a la banda cosas también ya un poco más chidas, ¿no? Más positivas, un poco de música más consciente, de meterle un poquito más copo, más sentir también, ¿no? No solamente dejarse influenciar por cualquier filosofía y empezar ya a fluir, sino desde ahí, como lo que decía, viene la honestidad y, pues sí, ayudarnos a un poquito más de conciencia porque eso creo que es lo que necesita el mundo, ¿no? Un poco más de música consciente para que la gente también empiece a nutrirse de esa parte porque pues no solo nos nutrimos por la boca, también por los ojos y por los oídos. Claro, pues Sinue, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Muchachos, ahí sigan, sigan, tomen en cuenta el consejo que nos da Sinue. Sean auténticos, sean conscientes y den algo distinto a la gente que está por acá escuchando. No sean de lo mismo. Sinue, muchas, muchas gracias. De verdad, aquí en RUT Radio tienes tu casa. Agradecemos el espacio y estamos aquí, hombro con hombro, en este lado. Por aquí también el staff de RUT Radio te manda un saludo y agradece tu música. Y pues nada, que tengas una excelente tarde, un excelente día y muchísimas gracias nuevamente. Igualmente, mi hermano, les mando las vibras cósmicas y todas las bendiciones por allá. Gracias a todo el equipo. Gracias a ti, carnal, por la invitación nuevamente. Y pues por acá andamos. Igualmente, por allá los espero en mis redes sociales. Me encuentran como Sinue García, S-I-N-U-H-E García. Por allá los espero. Por aquí lo compartimos. Y muchas gracias, amigos de RUT Radio. Pues bueno, esto fue la entrevista con Sinue. Ahí pasen a las redes sociales y escúchenlo, síganlo. Y pues nada, aquí estamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.